Música 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 ¡Pasa la noche! ¡Pasa la noche! ¡Vamos a cantar! ¡No te has tirado malo! ¡Pasa la noche! 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 ¡Limana aquí! ¡De mierda! ¡Dale! a jugar me inscripo en el server y tu hermana cabre los primeros 4 que se metan a mi server y como se llama tu server el rincón de los huevos no el rincón de los huevos no el rincón de los saco huevos ya todo anotele la pelota más grande que tu cabeza no bien conchetumare van a chupar los cocos pendejos culiaos los que no tenis o los postizos los postizos si en realidad te viene un acecho weon, estas comprando un consolador solo te has sentido weon dale bobo, dale miren a weon que se cree esa como weon me gusta saltarte weon esta bien retirada la pelota es mas grande que weon vayate pendejo culiao vayate culiao esta bien retirada ya oe super limon cuando tengais gol vayas culiao hace algo concha tu mare disparate en la brecha yo a hacer quemaba todos los goles me narga ahhh 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 oh oh pégale un cuchillazo en el hoyo weon weon ahhh 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 super limon agachate mejor super limon agachate super limon agachate ahhh soy portero ahhh 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 pié näermay si pié né merri ahhh ehhh piéna otra vez ahhh ahhh a tiger a anywhere ahhh aaaww Te vamos. Mierdaaaaaaaaaa Danielaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Curecooo! Cállate puta el hueón ¿Cómo son ustedes, cabrón? Es un... ¡Que veamos!